¿Qué tal gente? Aquí Rafael, vocalista de primera y segunda voz de los Tenampas del Norte Estoy aquí para cantar un tema, interpretar un tema para todas las madrecitas Ojalá les guste, sea bonito, agrado, es un tema inédito, es un tema nuevecito Bueno, bueno, bueno no me gusta decirlo porque pues, pero bueno ya lo dije, ok Pero ojalá les guste, ok, ya ustedes son los que dicen si está bueno o no está bueno, ok Madrecita querida, levántate y la vez de mañana se mira la luz clarida en tu ventana A ti madrecita, son las mañanitas, hoy te canto en tu día con alegría El cielo está muy limpio y debe de estar porque es el día para celebrar Es el día de mamá Para mi madrecita, son las mañanitas, hoy te canto en tu vientre En tu día, dijo una alegría, el cielo está muy limpio, y debe de estar, porque es el día, para celebrar, es el día de mamá. El cielo está muy limpio, y debe de estar, porque es el día, para celebrar, es el día de mamá. Ahí quedó, con algunos errores, pero ahí está, apenas lo estoy tocando, ojalá y les guste, está con unos poquitos arreglos ahí, le falta mucho. Este es nomás para la gente que le gustan los temas a Sina, pues ahí está, ¿ok? Es un tema dedicado aquí al 100%, de verdad al 100%, aquí para mi esposa, que es la que me está grabando, y es también para mi madrecita, que por aquí anda visitándonos, ojalá y se la pasen bien todos ustedes, ese día, en compañía de toda su familia, ¿ok? Se despide su amigo, Rafael, vocalista, primera y segunda voz de los telampas del norte, del norte. Bye. ¡Gracias!